Los juicios que se hacen en el país, ¿llegan a condena al 10%? El 10% llegan a una condena. Los demás quedan en el camino con sobreseguimientos o se llegan a absoluciones. Pero la mayoría queda en el camino con sobreseguimientos. En una palabra, no saben investigar, no saben presentar un caso con pruebas contundentes. Cosa de que el abogado defensor o los abogados se deban romper la cabeza. No se rompieron la cabeza, de ninguna manera. Esto fue muy fácil. Luchas, dijeron, no, estos eran testigos de Jehová, rezaban, ¿cómo iban a hacer fiestas? Ya lo convencieron, ya está. No, era gente buena, estaban durmiendo a la hora del crimen, la testigo se desdijo, alguien le ofreció una casa para que declarara, mintió, la sacan de juego, pasan por alto que había un hombre de la policía, de apellido Riquelme, Ricardo, que era el cuñado de Mario Saucedo, que lo habría ayudado a encubrir todo, lo dejaron también de costado, los absuelven. Esto va a Casación. Casación dice, ojo, están mal absueltos, que se haga un nuevo juicio. Se vuelve a apelar, van al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, o sea, la Corte Entre Ríos, y la Corte Entre Ríos dice, no, no se tiene que hacer un nuevo juicio. Está bien absuelto. Está bien absuelto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí la causa llegó el año pasado, Richard. Todavía está ahí. Y todavía está ahí, antes del año pasado, unos meses antes de que empezara 2021, llegó a la Corte. La Corte en 2021 le dio ya una vocalía, la asignó, pero la causa no avanza. No avanza, los tiempos de la Corte son bíblicos, todo el mundo lo sabe, salvo cuando hay un problema político, salvo cuando la cuestión judicial tiene que ver con lo político, ahí sí se apuran todos. Y, bueno, el asunto es que está ahí. Todo depende de lo que resuelva la Corte para que este caso quede impune, porque otra hipótesis no hay. No es como suelen decir, después de haber investigado todo un tema, lo que suelen decir, no, se dejó de lado tal hipótesis. No, no hay otra tal hipótesis. Es esa. La otra, no hay otra. Es esto. Si esto, la Corte dice, no lo tratamos por cualquier causa procesal o lo que fuese, esto queda impune. Se terminó. Se acabó. Nadie va a responder por el crimen de Gisela López. Y quienes más sufren... Sí, son los familias de la derecha. Por eso es tan importante hablar con Gabriel López, el hermano de Gisela, que está en comunicación con nosotros, con Cámara del Crimen en este momento. Gabriel, gracias por comunicarte con nosotros. Ricardo Canaletti, Rolando Barbano. Te saludamos de Cámara del Crimen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? Hola, Rolando. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Y muchas gracias por estos minutos que nos dan todos los años para poder recordar lo que fue el caso de Gisela. En la lucha, como siempre, ¿no es cierto? Esperando, esperanzados. Déjeme agradecerles por aquella vez que salimos el año pasado, cuando se cumplieron cinco años, la desaparición de Gisela. Desde allí se empezó a mover la causa en la corte, que estaba desde el 2019. 2019. Tengo anotado por acá, por eso saco la mirada de la pantalla. Y ese movimiento de la causa. Está bien la precisión. 2019 llega a la corte y tarda en moverse, decís. El año pasado de 2019. Y bueno, de allí, cuando nosotros salimos, por última vez, el año pasado, con ustedes en el medio, como que impulsó mucho más, digamos, esto de la causa. Y bueno, hoy por hoy, luego de 16 movimientos en la corte, está en manos de la Procuración Nacional. ¿No es cierto? Así que por este medio, quiero que le damos a Ezequiel Casal. La corte le dio tratamiento, o sea, quiero decir, la corte pudo haber hecho muchas cosas. Una de ellas, que hubiera sido la peor, es rechazarlo in limine, apenas llegaba, rechazarlo ahí. Pero la corte lo toma el caso y se lo manda a la Procuración General para que dictamine si la apelación va a seguir su curso, si a su criterio se puede hacer un segundo juicio o no. O sea, hay un trámite en la corte. Lo que pasa es que los trámites en la corte tardan muchísimo. Ahora lo tiene Eduardo Casal, entonces, el procurador, decías vos, Gabriel. Sí, deben ser quienes se tienen que encargar, digamos, de presentar ante la corte. Yo decía en los remarcados, Ricardo, de muy buena manera. Así que bueno, lo importante es que le dieron transcurso al expediente, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre buscamos, que bueno, tratar de que esto no quede impune, que bueno, que se va a tratar, digamos, de cara a lo que viene. O sea, estamos a dos instancias finales prácticamente, de que presente procuración y que la corte termine que lo pueda pasar. ¿Vos, Gabriel, creés que si la decisión de la corte es ordenar un nuevo juicio, que hay pruebas suficientes para condenar a los hombres que ya fueron a un juicio oral y que fueron absueltos? ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué creés vos? ¿Qué puede pasar? Yo tengo la fe y la esperanza de que va a haber un nuevo debate, sin dudas. El tema es que ahora, de los tres masculinos que estaban imputados, quedan dos. Uno falleció, que es Mario Saucedo, padre de él, de Saucedo, y amigo de Matías Vega. ¿Es cierto? Él falleció el 24 de enero, si mal no recuerdo, creo. Que, bueno, vamos a ver qué es lo que... Sí, bueno, para esto también, con el paso importante que dio la causa en la corte, también apareció el fiscal de la causa, que, bueno, como que ir, digamos, repasando todo nuevo y todas esas cuestiones. Así que, bueno, hemos tocado algunos puntos hoy que uno tiene un poco más de conocimiento y entendimiento de las cosas, de plantearle, digamos, qué cosas estuvieron bien y qué cosas estuvieron mal, que qué testimonio, por ejemplo, sacó en su momento cuando se elevaba la causa a juicio y hubo testimonio que tuvo que sacar junto con quien defendía a los imputados. Así que, como que hicieron un acuerdo entre el abogado y el fiscal, y bueno, ahí fuimos remarcando en estos últimos, ahora, un mes y medio, de por qué testimonio de esta persona no lo tuviste en cuenta, por ejemplo, diciendo que vivía ahí, por ejemplo, ¿no? Que creo que era contundente para la causa. Y el fiscal, como por ejemplo el ADN que supuestamente salió, ¿no es cierto?, que nunca se supo porque científicamente no está comprobado. Según él, dice que lo más que hizo fue declarar públicamente de que lo que existía como prueba, o sea, como el ADN, era un ADN genético de Gisela junto con otro ADN genético de Gisela que no se podía contactar, por decirlo científicamente. Y como que, digamos, hizo mal eso en hacerlo público y como que ahí trastabilló también un poco la causa. Claro. Con qué razón no lo fue. Ahora, Gabriel, me quiero detener en esto. Vos dijiste que Mario Saucedo, que era uno de los principales acusados, murió ahora en enero. O sea, ya hay un acusado que, si fue culpable, nunca va a recibir su merecido. ¿A vos qué te provocó esto, encontrarte con esta noticia de que uno de los acusados del crimen de tu hermana haya muerto sin que la justicia haya terminado de expedirse sobre él? No, yo realmente no me burlé ni me pienso burlar porque tengo mi condición y creo que, antes que nada, primero tiene que caer el peso de la ley y de la justicia, ¿no? Y bueno, haya sido o no, todavía no tenemos un veredicto judicial en el cual hay que aceptar, bueno, seguir los procesos judiciales. Y según tengo entendido también que ese día que él falleció, le dio un infarto ahí a 20 metros en un cartel donde hay un mural en un lugar de 120 viviendas, en un lugar de 100, no sé dónde pide, no sé si que él cayó a través de un paro respiratorio, un infarto, creo. Y bueno, yo no, realmente... A mí lo que me da la tranquilidad y la paz es que yo sigo luchando por el caso de mi hermano. Gabriel, te quería contar... Disculpame, te quería comentar una cosa porque no me quedó claro. Mario Saucedo, que es el hombre que acaba de morir o que murió hace poco, tenía 54 años en aquel entonces, ¿sí? Si yo mal no te escuché, vos dijiste que era amigo de Matías Vega, ¿te escuché bien? Sí, porque vivía en el mismo terreno y todo. Pero Matías Vega tenía 19 años, un tipo de 54 años era amigo de un pibe de 19 años, o era amigo de un pibe de 19 años a través de su hijo, Elvio, Elvio Saucedo. Claro, era a través de su hijo, digamos, porque trabajaban en una delicería juntos. Ajá, porque trabajaban... Porque trabajaban ahí, y después sobre la investigación se fue descubriendo que Matías Vega estaba construyendo una habitación ahí. Ah, ya te entiendo. Después se descubrió que trabajaba también... Era como que se la finanzó más la confianza y la amistad entre ellos, una vez, digamos, que él empezó a edificar ahí en los terrenos que son del Estado. Gabriel, ¿y vos qué crees que le pasó a tu hermana? Yo creo muchas cosas. Yo creería que... Creo que esta es una de las oportunidades más importantes también para remarcar que acá en Santa Elena, en Entre Ríos, debería de la justicia actuar, ¿no? No solamente por el caso de Gisela, que es lo que estábamos pidiendo, sino que también, por tanto, otros casos que han quedado impunes. Como que nosotros estábamos desablados y como que acá es tierra de nadie, digamos. La justicia nunca pudo actuar en ninguno de los tres casos que han quedado impunes, lamentablemente. Creo que no por creerme o por ser hermano de una víctima, creo que hemos sido una de las familias que más repercusión ha tenido, digamos, en este caso que marcó un antiguo en la sociedad. Y acá debería de actuar, digamos, realmente la justicia, porque hoy lo que le pasó a Gisela, lo que le pasó hace seis años a ella, va a volver a pasar, lamentablemente. Lamentablemente lo tengo que decir con todo el dolor, porque si uno observa, ve, aprende de personas como ustedes, que están muy empapadas en estos casos. Y muchas veces la misma sociedad es muy egoísta, ¿no es cierto? Y a mí no me van a venir a decir que no hubo gente que no vio en el transcurso que me van a hacer desaparecer, porque fue a las 10 de la noche, era una zona donde ingresan constantemente vehículos, y está, digamos, a la vista de todo. Y que después aparezca en la misma zona en la cual, supuestamente, desapareció a 50 metros de la ruta, es muy llamativo. Bien, Gabriel, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros, con Cámara de Crimen. Vos lo dijiste, nosotros no nos olvidamos, ni de este caso, ni de tantos otros que han quedado impunes. En la medida en que haya una ventana abierta, vamos a hacer lo posible para que a través de ella se pueda reaccionar y que los trámites judiciales se reaviven y se pueda llegar a una conclusión en este caso, en este y en otros tantos casos que están ahora impunes. Te agradecemos y sabes que vamos a continuar lo que ocurra con el trámite judicial del caso de tu hermana. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes y de corazón, falta poco y con la esperanza de Dios que justicia se va a hacer. Tengo la afirmación de que va a ser así. Esperemos que sea pronto. Gracias, Gabriel. Hasta luego.